Hoy la presidenta saliente del PP en Guadalajara, Ana Guarinos, ha querido desear suerte al próximo presidente, que será Lucas Castillo. Y le ha recordado que este puesto requiere trabajo, trabajo y mucha responsabilidad. ¿Qué le diría Lucas en primer lugar? Pues que va a tener por delante mucho trabajo. Son cargos que además conllevan una responsabilidad tremenda. Llevan muchísimo trabajo, muchísima dedicación y por supuesto teléfono permanentemente atendido 24 horas al día, 365 días al año. Respecto a sus años al frente de la formación en la provincia, de lo más orgullosa que se siente es de la gente. Nosotros lo mejor que tenemos en este partido son nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, nuestros alcaldes, nuestros portavoces, nuestros concejales. Yo creo que somos el partido que tiene no solamente mayor número de afiliados, sino que me permitan quitarme el sombrero por todos ellos. La inmensa mayoría de gente trabaja de manera altruista, les cuesta poner dinero de su bolsillo estos cargos, pero lo hacen con un cariño y con un entusiasmo y una ilusión, como no se lo puede imaginar nadie, hasta que no estás dentro y desde luego ves a todas estas personas. Es lo mejor que me llevo de todo esto, la gran satisfacción y por supuesto los muchos amigos que a lo largo de estos años me ha dado la posibilidad el Partido Popular de conocer buenos amigos y por supuesto grandísimas y excelentes personas. Le queda una espinita a Guarinos en su andadura que los datos en las urnas no le hayan acompañado. Y me ha quedado la espinita de no poder ofrecerle al partido los resultados electorales que se ha merecido. Aseguró que ahora, con Lucas Castillo, esto se va a revertir. De que Lucas Castillo es la persona idónea para llevar en las siguientes elecciones al Partido Popular, allí donde debe estar, que es, insisto, la primera formación política de la provincia de Guadalajara y el proyecto que esta provincia se merece. Apenas quedan unas horas para que el Congreso Provincial de este sábado se haga efectivo el nombramiento de Lucas Castillo como nuevo presidente provincial del PP.